Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Vanessa Vallejo. Hoy, como es usual, vamos a conversar y a intentar analizar todo lo que está pasando, en específico dentro del Partido Demócrata en este caso, que de verdad que es muy interesante. A ver, el Partido Demócrata tiene ahora el ticket más liberal, más progresista, más izquierdista, más extremo de su historia. No era suficiente, al parecer no era suficiente con que Kamala Harris, quien fue calificada por GovTrack como la senadora de más extrema izquierda en el 2019, estuviera en el top de la boleta electoral, sino que además el Partido Demócrata ahora, para acompañarla, pues tiene nada más y nada menos que el gobernador Tim Walz. Según las encuestas, Tim Walz es relativamente desconocido en este país. Sin embargo, hace falta una pequeña búsqueda para que la gente pueda ver el historial de extrema izquierda de este hombre que, bueno, tiene una larga carrera en la política y eso, pues, nos deja claro cuáles son sus ideas. Y no solo en política, sino en todo, en la vida. Si usted quiere saber, o digamos que la forma más confiable de predecir el comportamiento futuro de algo, es mirar su comportamiento pasado. Entonces, gracias a la larga historia en política que tiene el gobernador Walz, pues es fácil definitivamente decir que es un izquierdista extremo, que no estoy exagerando con esto. Así como no exageramos cuando decimos que Kamala es una izquierdista extrema. Bueno, vamos a analizar un poco esta elección. Si ustedes recordarán, en los días antes de que Kamala anunciara quién iba a ser su vicepresidente, el nombre que más tonaba era el nombre del gobernador Shapiro de Pensilvania. Ahora, el gobernador Shapiro de Pensilvania es una figura muy interesante y no les quede duda que a este hombre lo vamos a ver en cuatro años participando en las primarias del Partido Demócrata, intentando ser el próximo presidente, o por lo menos el próximo candidato a la presidencia del Partido Demócrata. Es un nombre muy brillante, es un nombre que es bueno manejando a la audiencia, es un nombre que tiene mucho futuro dentro del partido, y que además efectivamente sí es visto como un moderado, y sí tiene posiciones que uno, por ejemplo, puede salvar y puede rescatar, por ejemplo, su defensa a School Choice, a que el subsidio para la educación se dé directamente a las familias en vez de dársela a las escuelas y a los sindicatos. Entonces es un hombre moderado. Para muchos eso era lo que necesitaba Kamala, ante la duda y ante las preguntas de muchos, de que si Kamala es o no es una izquierdista extrema, muchos creyeron que la estrategia de la campaña, pues iba a ser buscarse a un moderado, y para eso estaba el gobernador Shapiro. No solo eso, sino que es que el gobernador Shapiro es el gobernador de Pensilvania, y Pensilvania es, sin duda, el estado de los estados púrpuras más importante. Y en Pensilvania, particularmente, según las encuestas, pues Kamala y Trump están empatados. Entonces se necesita ganar Pensilvania. Los demócratas principalmente necesitan ganar Pensilvania. Y el gobernador Shapiro, pues tiene muy buenas cifras en Pensilvania. Tiene una popularidad buena. Entonces, digamos que por muchas razones se hablaba tanto del gobernador Shapiro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, según algunos reportes, cuando se reunieron el equipo de Kamala y el equipo del gobernador Shapiro, las cosas no fueron tan bien. No hubo tanta química, por decirlo de alguna forma, como si la hubo con el equipo del gobernador Wals, que finalmente terminó siendo el elegido como vicepresidente. Ahora, yo no sé esto qué tanto se vaya a mencionar en los medios. Yo no sé esto qué tanto se vaya a hablar públicamente, qué tanto la gente lo vaya a mencionar, pero yo sé que esto está pasando por las cabezas de muchos americanos, tanto demócratas como republicanos. Y yo creo que especialmente dentro de la comunidad judía. Shapiro es judío. Y durante los días en los que se mencionó su nombre como el principal candidato para poder ser, para ser el compañero de fórmula de Kamala, hubo una resistencia muy fuerte de esa izquierda extrema antisemita. Porque no es que sean propalestinos, es que son antisemitas. Es gente dentro del partido demócrata que odia a los judíos. Y el solo hecho de que Shapiro fuera judío les molestaba. Y creo yo que ese fue un factor muy importante en esa decisión. Y es muy triste. Es muy triste. Es decir, por ejemplo, aquellos judíos que son liberales, pueden ser liberales, votan demócrata. O sea, yo creo que si yo estuviera en esa posición, me sentiría mal. Para mí, yo lo que veo es que descartaron al gobernador Shapiro, que tenía todos los méritos para estar ahí, y que definitivamente era el que más temía al partido republicano. Es decir, si a mí, como republicana, me preguntan cuál era la peor, digamos, elección, o lo que más pudiera afectar al partido republicano, era el gobernador Shapiro. Y lo descartaron, yo creo que en gran parte, simplemente por ser judío. Y porque Kamala no quería enojar a esa izquierda extrema antisemita que hay dentro del partido demócrata. Y eso es un peligro muy grande. Hablando de un partido que descarta a personajes con tan buenas características, simplemente por ser judío. Bueno, seguramente pudo haber otros factores. Tal vez, por ejemplo, Kamala quería evitarse peleas, en tanto que Shapiro no es tan extremo como ella. Pero definitivamente, yo creo que el asunto de que Shapiro fuera judío jugó un papel muy importante, y que esto nos muestra cuánta fuerza está tomando el antisemitismo y el odio al judío dentro del partido demócrata. Entonces, de verdad queda lástima y preocupa. Es decir, para los republicanos es bueno, porque como digo, Shapiro era una figura que muchos republicanos le temían, pero digamos a nivel general, preocupa. Preocupa que esta fuerza, estos extremos antisemitas, estén tan fuertes dentro del partido demócrata y que no les dé ni siquiera vergüenza hacer este tipo de cosas. Ahora bien, sumado a eso hay otro asunto, y es, bueno, habiendo eliminado a Shapiro, que creo que ha sido un error muy grande para los demócratas, también había otro que sonaba mucho, y era el senador por Arizona, Mark Kelly. El senador Mark Kelly sí que no es moderado, no es un Shapiro. Él tiene un récord, un historial de votación bastante de izquierda, sin embargo es un hombre muy popular. Arizona es un estado muy importante, también está en competencia, la verdad. Pero a pesar de que el senador Mark Kelly en su récord de votación se puede decir que es de izquierda, es un hombre, digamos, razonable, es un hombre amigable, es un hombre pues que se la lleva bien con gente incluso del otro lado, es decir, es un hombre que aunque no es moderado, repito, como Shapiro, es un hombre que tiene posturas razonables. Entonces tenemos Shapiro, como lo mejor que podía haber, luego el senador Mark Kelly de Arizona, y luego, luego mucho más allá, a la izquierda, muy a la izquierda, aparece el gobernador Walsh. El gobernador Walsh, que repito, no exageran las personas, y esto lo digo honestamente, miren que yo no tengo ningún problema en reconocer que el gobernador Shapiro es un hombre moderado. El gobernador Walsh, en cambio, es de lo más extremo, para algunos es el gobernador más extremo que tiene en este momento este país, y si no es el más extremo, porque por ahí habrá otro loco, pues, si es de los más extremos que tiene este país. Y eso nos deja en un asunto muy importante, y es que es lo que está pasando dentro del Partido Demócrata. Entonces, mi idea en este podcast no es solo analizar la elección de Walsh como vicepresidente y todo lo que pasó alrededor, y el voltearle la cara así a alguien como Shapiro, y lo que eso significa del antisemitismo dentro del Partido Demócrata, pero también, ¿qué significa todo esto para el Partido Demócrata? Es decir, estamos viendo la muerte del Partido Demócrata que durante décadas hemos conocido, este ya no... Porque hay dos formas de ver esto, si queremos, digamos, verlo a grosso modo. El Partido Demócrata es el Partido Demócrata de siempre, la mayoría es una, pues, mayoría, digamos, moderada, y algo pasó, y de repente, el ticket más liberal, más progresista de la historia, más izquierdista de la historia, porque, pues, una serie de sucesos, a veces pasan cosas, y de repente pasa esto. Es una forma de verlo. Pero otra forma de verlo es, no, esto no es una casualidad del destino, de repente, no. El Partido Demócrata, como lo conocíamos, está muriendo, y lo que hay ahora no es que haya, no es que haya una pequeña rama de extremos y que casualmente sucedió este ticket, no. Es que el Partido Demócrata ya está tomado por los extremos. Y por eso, por eso, tenemos la dupla de la senadora más radical en el 2019, según GopTrack, con posiblemente el que es el gobernador más radical en este momento en Estados Unidos. El ticket más extremo de la historia del Partido Demócrata. Entonces, ¿ha muerto el Partido Demócrata que conocíamos? Ya está completamente tomado por esa izquierda extrema. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué es lo que está pasando, digamos, en este país cuando vemos que en las encuestas Kamala sigue mejorando sus números? Sí, de una manera pequeña, pero ha mejorado un poco. Es decir, Kamala tenía una popularidad incluso más baja que la de Biden y lo que vemos ahora en las encuestas es que no ha bajado en las encuestas, sino incluso ha subido un poco. Algunos dicen que sí, que se trata de una luna de miel, de la luna de miel de la nueva candidata. Ok, del descanso, un poco del rebote, del descanso de que se sacó a Biden, al presidente Biden, que pues que a veces ni siquiera sabía en dónde estaba, entonces hay gente contenta porque al menos tienen a alguien que sí sabe dónde está. Bueno, sin embargo, creo que preocupa bastante que con todas estas condiciones y habiendo escogido a un vicepresidente como el gobernador Tim Walz esté sucediendo esto en las encuestas. Ahora, analicemos un poco a Tim Walz para quienes no lo conocen que yo creo que según las encuestas son muchos, hay muchas personas que no saben quién es Tim Walz. Contrario a por ejemplo el senador Mark Kelly que era uno de los más populares en las encuestas cuando se le preguntaba a la gente quién le gustaría que fuera la fórmula vicepresidencial de Kamala Harris. A ver, veamos un poco de Tim Walz y voy a empezar diciendo qué es lo que están diciendo los medios porque muchos medios los mainstream media las grandes cadenas liberales y abiertamente de izquierda simplemente están presentando a Tim Walz como un hombre de familia como un hombre que sirvió en el ejército como un hombre que quiere luchar por la clase trabajadora un hombre afable fue la palabra que escuché esta semana repetidas ocasiones en un informe sobre el nuevo compañero de fórmula de Kamala Harris pero no se les ocurra hablar de sus políticas de extrema izquierda vamos a hablar un poco primero este señor está absolutamente comprometido y yo diría que obsesionado con dos cosas que son muy importantes está absolutamente obsesionado con la agenda pro aborto y está absolutamente obsesionado con la agenda LGTBI al punto que en Minnesota se puede abortar prácticamente sin ninguna restricción y prácticamente en cualquier momento con la agenda LGTBI al punto que el gobernador ha impulsado ciudades refugio para LGTBI o sea este señor ha convertido a Minnesota en una en un estado refugio para los LGTBI a ver y eso digamos escarbemos un poco en eso qué significa porque la verdad es que esta agenda a veces mucha gente ni siquiera comprende esos términos a ver este señor ha permitido que en el estado se realicen procedimientos para lo que suelen llamar cambio de sexo que esa frase está mal dicha porque la gente no puede cambiar de sexo porque usted va a ser XY o XX según como nació toda su vida y eso no se puede cambiar otra cosa es que usted se haga una operación termine mutilado o termine deforme o termine inyectándose hormonas que tienen consecuencias negativas y muchas veces irreversibles pero el cambio de sexo en realidad no existe pero bueno así se lo llama para que la gente entienda de qué estamos hablando entonces este señor ha permitido ha impulsado todas sus políticas para realizar cambio de sexo o cambio de género incluso en niños y yo creo que esto es lo más grave incluso en menores de edad se ha convertido en un refugio porque en aquellos de aquellos estados la idea de este señor que va a ser el vicepresidente si Kamala Harris gana las elecciones es que en esos estados donde por obvias razones es que no hay que ser de derecha para entender que un niño no debería estar haciéndose tratamientos irreversibles y menos operaciones y tampoco tratamientos hormonales no hay que ser de derecha para entender eso que de otros estados donde se prohíbe ese tipo de cosas la gente pueda viajar hasta Minnesota e ir a recibir esos tratamientos igual que ir a abortar al mes que quiera no importa que el bebé ya esté completamente formado que vayan a abortar a Minnesota eso es lo que eso es en lo que en lo que ha convertido el gobernador Wallace a su estado un refugio para estas atrocidades porque son atrocidades y si esto no es lo más extremo de lo más extremo pues díganme qué es porque a mí no se me ocurre algo más extremo que jugar así con los niños que cometer yo creo que estos deben ser actos criminales deben catalogarse como actos criminales que un médico le haga una operación a un niño a un menor de edad en el que le mutila alguna de sus partes tiene que ser visto como un acto criminal y esto es lo que el elegido por Kamala ha querido hacer en su estado llamándolo un estado refugio para los LGTBI eso es lo que significa estado refugio para los LGTBI y también para el aborto dentro de las polémicas y las controversias que ha tenido el gobernador Wallace está por ejemplo cuando al señor se le ocurrió que en las escuelas en los baños de niños había que poner tampones a muchos les da risa esto porque efectivamente parece un capítulo de South Park y muchas de estas cosas hace años ya South Park y otros programas también en tono de burla imaginaban a donde podía llegar esta locura de la ideología de género y hablaban de esto pero claro da risa si uno lo mira por encima pero en realidad muestra de nuevo lo extremo y la locura a la que han llegado porque estamos hablando de niños tampones en baños de niños tan chiquitos como cuarto grado para qué eso a qué juega porque quieren poner a niñas en baños de niños porque quieren destruir la inocencia de los niños es lo más extremo de lo más extremo eso es el gobernador Wallace claro ellos lo presentan muy bonito el gobernador Wallace fue presentado el martes en un rally en Pensilvania oficialmente a los americanos en que insistieron tanto él como Kamala Harris en que ellos respetan la libertad de las personas de tomar decisiones así es como digamos que te disfrazan de manera bonita y de manera digamos superflua esconden lo que de verdad quiere decir eso si yo suena bonito yo apoyo la libertad individual de las personas para tomar decisiones lo que está apoyando el gobernador Wallace en Minnesota es que si a un menor de edad se le ocurre que se va a hacer estos procedimientos repito muchos de ellos irreversibles de cambio de género y sus padres por ejemplo no están de acuerdo que el gobierno le pueda quitar la custodia de esos niños a sus padres yo no creo que ninguna persona y esto repito ya no es ni de derecha ni de izquierda ni de liberales o conservadores esto es de sentido común no creo que ninguna persona aún quienes son gay aún quienes están de acuerdo con no sé el matrimonio homosexual o lo que quieran yo creo que muchas de esas personas no están de acuerdo con esto un niño no se le debería practicar esas cirugías y mucho menos a escondidas de sus padres y mucho menos quitarle a sus padres la custodia de un niño porque se niegan a hacer este tipo de cosas y eso es el gobernador Wals entonces si eso no es extremo díganme que es extremo ahora hay otras cosas que también son muy importantes pero que para mí lo más importante es peso en este tipo de cosas y por eso empecé por ahí pero hay otras cosas por supuesto es que es la clásica agenda de la extrema izquierda un señor obsesionado por ejemplo con la agenda climática obsesionado con esa agenda verde impulsando a toda costa los vehículos eléctricos encareciendo los otros medios y las otras opciones que tienen los americanos que entre otras cosas pues son las más preferidas por los americanos y las más usadas obligando a la gente en perjuicio de cada una de la clase de la clase trabajadora a comprar las cosas que ellos quieren comprar porque se les ocurrió y porque tienen obsesión con esa agenda verde un hombre que dejó incendiar su estado porque literalmente yo los invito a que busquen las imágenes las imágenes de lo que sucedió en Minnesota cuando ocurrieron estas protestas violentas se queda corta yo diría más bien estos actos de terrorismo urbano después de la muerte de George Floyd y como el gobernador Wals que repito sería el vicepresidente de Sikamala Harris Gana dejó incendiar diferentes ciudades porque literal estaban incendiadas y a eso es a lo que los invito a que busquen las protestas de George Floyd en Minnesota en Minneapolis y que vean las imágenes de como literal estaban incendiados y este señor no quería activar la Guardia Nacional de hecho hay un audio de su esposa de esa época en la que ella dice que incluso de alguna forma le agradaba abrir la ventana porque escuchaba porque podía oler el olor de las llantas quemadas de las protestas como romantizando eso eso que además de ser delitos significó para muchas familias muchas de ellas entre otras cosas afrodescendientes la pérdida de millones en sus negocios negocios que fueron saqueados negocios que fueron vandalizados quemados y el gobernador Wals muy feliz apoyando a estos terroristas urbanos porque digo que manifestaciones violentas es que se queda corto y en ese momento él cobró cierta relevancia a nivel nacional cuando Minnesota estaba hasta el tope con estos vándalos con estos terroristas urbanos y él no quería actuar y cuando incluso muchos alcaldes muchos de ellos demócratas le pedían que ayudara que hiciera algo que colaborara en los esfuerzos de las ciudades por controlar esto porque cuando uno tiene la ciudad incendiada lo que dice el sentido común no importa si uno es demócrata o republicano o liberal o conservador pues es que hay que proteger es decir ¿cuál es la principal función de un gobernador? pues la principal función de un gobernador es proteger a sus ciudadanos pues no en ese momento por ejemplo el gobernador Wals mostró que lo que quería era ponerse del lado de BLM y de la izquierda más radical ahora un hombre que yo todavía estoy aprendiendo cosas de él y seguramente van a salir muchas cosas de él en los próximos días un hombre con una relación muy extraña con China ha dicho que ha ido más de 30 veces a China ¿quién va más de 30 veces a China? ¿para qué? ¿por qué? un hombre que ha dicho en una entrevista en una entrevista le escuché decir que él no creía que China tuviera que ser vista como un enemigo de Estados Unidos que esa relación no debía ser de enemistad pero si China es uno de los principales enemigos de Estados Unidos no es fácil para el gobernador Wals ver eso bueno tal vez es que si uno cree que el sueño de un país es ser una China un régimen como el China un régimen comunista si en alguna medida lo que quiere es ese tipo de regímenes que violan todas las libertades individuales por un supuesto bien superior que en el caso del gobernador Wals seguramente es el comunismo pues entonces seguramente por eso es que China no le parece que es un enemigo todo está en la ideología en los principios y en los valores que tiene la gente que luego pues terminan en ideologías ¿no? es una relación muy extraña con China también las cuestiones de migración diciendo que bueno primero convirtió pues por supuesto a Minnesota impulsó para que fuera un santuario para que se dieran muchos beneficios a los migrantes ilegales además es un hombre que ha dicho que no hay que construir ningún muro porque está bien y que la gente pase y que además la gente simplemente puede poner escaleras y que él incluso apoyaría eso y saltar el muro es un hombre con unas visiones muy extremas y que las ha puesto muy claro muy en claro y muy evidentemente no sólo de lo que dice sino de lo que ha puesto en práctica como digo las cuestiones que se han llevado a cabo en práctica en Minnesota pues son de lo más extremo de lo más extremo y por eso empecé con la cuestión de los niños y del aborto porque eso es lo que a mí más me preocupa y más extremo me parece por supuesto que la economía también es gravísimo su obsesión con los impuestos que por supuesto así como cuando hablan de las cuestiones de los cambios de género incluso en niños no se refieren a los detalles sino que dicen apoyo las libertades de las personas para tomar decisiones cuando hablan de economía tampoco dicen impuestos que incluso terminan quebrando empresas y por lo tanto destruyendo empleos y por lo tanto afectando principalmente a la clase trabajadora no lo que dicen es que ellos quieren hacer un país igual un país donde haya igualdad un país donde haya equidad un país donde puedan ayudar a la clase trabajadora pero los detalles y los asuntos importantes en eso no 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 especifican en en sus discursos eso sí es muy fácil como digo para la gente simplemente ir y revisar qué es lo que ha sucedido en Minnesota y cuáles son las leyes incluso las órdenes ejecutivas que ha sacado el gobernador Wals en todas estas materias y en lo que ha convertido este estado entonces por un lado digamos si uno lo analiza en materia de estrategia electoral pues muchos republicanos de hecho están felices y dicen bueno nos salvamos de la amenaza que podía hacer el gobernador Shapiro este hombre es un extremo es un regalo para el partido republicano pero luego si uno se pone a ver específicamente en estas elecciones si eventualmente llegara a ganar Kamala qué clase de gobierno tendríamos pero luego más allá el asunto en que se ha convertido el partido demócrata y cómo es posible que todo esto esté pasando y no haya una fuerte oposición dentro del partido a este tipo de elecciones a este tipo de candidatos a este tipo de propuestas a este tipo de ideas está ya tomado el partido demócrata por la izquierda más extrema y lamentablemente debo decir que yo creo que sí que yo no creo que esto sea un hecho aislado que yo creo que ya el partido demócrata ha sido tomado por la izquierda más extrema y más radical una izquierda que entre otras cosas es antisemita odia a los judíos y acaban de darle la espalda al gobernador Shapiro solo por el hecho de ser judío y un partido demócrata que tiene unas ideas absolutamente radicales y unas ideas que hace algunos años hubiera sido imposible un partido demócrata que se está poniendo del lado de los enemigos de Estados Unidos que parece ponerse del lado de Hamas un grupo terrorista en vez de ponerse del lado de su aliado de toda la vida que ha sido Israel un partido demócrata que parece ya ni siquiera respetar las mismas leyes del país por ejemplo en materia migratoria evidentemente siempre ha habido diferencias entre el partido demócrata y el partido republicano pero digamos que había un acuerdo en que las leyes se deben respetar ahora cómo se deben modificar algunas cosas hacer reformas migratorias qué tantos beneficios eso es otra cosa pero que haya un partido que abiertamente esté de acuerdo con gente muy poderosa que está de acuerdo simplemente con dejar pasar a todo el mundo sin ningún tipo de chequeo y luego impulsar además el voto sin ID qué clase de partido demócrata es ese un partido demócrata donde tiene gente subnominada para ser vicepresidente dice que China no debe ser visto como un enemigo ¿quién entiende? eso todo el mundo sabe que China es el enemigo de Estados Unidos un partido demócrata que abiertamente apoya las causas más radicales en cuanto a ideología de género incluso en niños estamos hablando yo creo lastimosamente que estamos hablando de la muerte del partido demócrata como se conocía y de un partido demócrata nuevo absolutamente extremo absolutamente extremo que digamos nos ha dejado claro que eso es lo que está pasando o se ha abierto digamos esta sospecha que muchos teníamos se ha aclarado presentando el ticket más progresista y más liberal de la historia de Estados Unidos muy preocupante pero la verdad es como ustedes pueden ver unas dinámicas muy interesantes de política para analizar y más interesante va a ser aún cuando tengamos los votos y podamos ver qué efecto tiene todo esto en la gente bueno yo dejo hasta aquí por hoy muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio de este podcast un próximo episodio de este podcast